Es el borrego, L-E-H Sabes, solo, solo cuento yo conmigo Hoy en día he perdido todo incluyendo la fe Seré de esas personas que las demás ya no creen He visto falsos amigos y promesas a medias Me han dado golpes al corazón de los que no se remedian Medio confundido he aprendido otra lección Sorprendido he concluido que aquí solo soy yo Que quien dice que te quiere a los días te olvida Y si tu éxito va creciendo también crecen las envidias Las peleas contra la vida duelen malas palabras Y tu relación irá bien mientras tu cartera abras El karma si existe todo se regresará Cuando menos te lo esperes la vida te golpeará El dinero no lo es todo pero es el que te abre puertas Las mentiras incomodan, duelen malas cosas ciertas La vida no distingue color seas negro o blanco Te cobrará más interés que la tarjeta de un banco Esto es algo de la vida que aprendí Lo que veo, lo que vivo solamente lo escribí Recibí falsas promesas, hipocresía de amigos Solo vine a este mundo y solo cuento conmigo Esto es algo de la vida que aprendí Lo que veo, lo que vivo solamente lo escribí Recibí falsas promesas, hipocresía de amigos Solo vine a este mundo y solo cuento conmigo Recuerdo tardes de freestyle en nuestra esquina Estar en casa de los homies que nos corra la vecina Que se consuma alcohol, sentirnos dueños del street Usó mi máquina del tiempo y pararé el tiempo ahí Nadie me contesta la pregunta que les hago ¿Dónde están esos amigos? Los que se decían hermanos Todos se fueron, se cayó lo que habíamos logrado L-H es mi familia, ellos me han apoyado Tantas veces al bala le pedí una explicación Su voz se quebrantaba mientras me contestó Recuerda que todo duele pero la acción de traición Cortó nuestra hermandad y todo tipo de relación Lo sé, lo apoyo, tiene toda la razón Nunca lo voy a olvidar, más no les guardo rencor No les deseo nada mal, los humanos se equivocan Pagarán las consecuencias que sus actos provocan Esto es algo de la vida que aprendí Lo que veo, lo que vivo, solamente lo escribí Recibí falsas promesas, hipocresía de amigos Solo vine a este mundo y solo cuento conmigo Esto es algo de la vida que aprendí Lo que veo, lo que vivo, solamente lo escribí Recibí falsas promesas, hipocresía de amigos Solo vine a este mundo y solo cuento conmigo Así que ya saben Nunca confíen en nadie Esta rola fue escrita A base de traiciones Y Kuki está en la base L-W-H ¡Gracias!